Ahora sí, a Inés Gómez Monti y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ya se les fue la oportunidad de ser testigos protegidos por insistir en únicamente esconderse ante las autoridades. Ahora que la Fiscalía General de la República agarró a sus cómplices, todos y cada uno de los trapitos al sol de esta pareja han empezado a surgir. De acuerdo a los abogados especializados que han seguido de cerca este caso, tanto Inés como su esposo ya no tienen ninguna oportunidad de quedar libres. Según información revelada por las autoridades, a Inés Gómez Monti y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se les acaba de ratificar las órdenes que tienen en su contra. Esto quiere decir que sí o sí los tienen que agarrar, porque además ya tienen más información de cómo esta pareja le jugó chueco al fisco. Hasta hace relativamente poco se decía que Inés y su esposo querían colaborar con las autoridades. Ellos gozarían de los beneficios de ser testigos protegidos, pero ahora esa posibilidad ya se vino abajo. Lo que sucede es que esta pareja no se esperaba que sus cómplices jugaran ese papel de testigos protegidos en su contra. Al parecer estas personas revelaron toda la información, dando salto y seña de cómo Inés y su esposo eran dueños de las empresas que le jugaron muy chueco al fisco. Ya por hecho damos que esta pareja no podrá hacer absolutamente nada y no tendrán más remedio que ser agarrados. A ellos se los llevarán a las instalaciones de la policía y ahora sí a pagar por todo lo que hicieron. Y es que ahora más que nunca Inés y Víctor Manuel están contra la pared. A ellos no les queda más remedio que seguir moviéndose de ciudad en ciudad, de país en país e incluso cambiar de continente junto a toda su familia. Últimamente se supo que después de haber escapado a Miami, ellos se fueron a algún lugar del Caribe. Ahora con el agua hasta el cuello y con sus ex empleados en su contra, Inés Gómez Montt prácticamente tiene a las autoridades pisándole los talones. Incluso su queridísima comadre y amiga Galilea Montijo ya la dejó en el completo abandono. Desde hace varios meses la querida Gali no se ha pronunciado al respecto y ya ni siquiera menciona el nombre de Inés. Lo mismito pasó con sus íntimas y grandes amigas, Claudia Álvarez Jimena Gallegos, Yadira Carrillo, Mónica Noguera y Chantal Andere quienes en un inicio aseguraron que ellas apoyaban ciegamente a Inés y a su familia. Ahora literalmente como si Inés oliera bastante mal, la dejaron en el completo abandono. En la actualidad ninguna de sus amistades se atreve a dar la cara por ella. Pero qué tal en el pasado, no hombre, todo el mundo aprovechaba y disfrutaba esa lujosa vida que tenían Inés y su esposo, la cual por supuesto compartían con todos a su alrededor. A pesar de que en un inicio a través de redes sociales Inés Gómez Montt aseguró que nada de esto era cierto. Hasta este momento la presentadora no ha cumplido su palabra, pues ella aseguró que muy pronto aclararía todas las cosas de las cuales estaba siendo señalada. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.